Les voy a presentar acá al ingeniero, lo vamos a hacer en orden, para que ustedes también tengan cualquier duda, cualquier interrogante, lo puedan hacer en el momento que ustedes crean adecuado. La idea de este webinar es compartir las experiencias de algunos graduados, de algunos que han formado su carrera profesional, inclusive ya tienen sus propias empresas, con la experiencia laboral que han tenido. Entonces el objetivo de aquí es poder enmarcar la idea de cómo ha empezado. Entonces la idea es que cualquiera puede interrumpir al momento, vamos a hacerlo en orden, o como estamos hablando con el ingeniero chico desde el inicio, para que puedan hacerlo ordenadamente. Porque la idea es que ustedes vean un enfoque del ambiente laboral que está afuera y los requerimientos que necesita un profesional también, y las tendencias de las tecnologías actuales de nuestro país. Y más que todo, también la idea de poder hacer un tema de tesis a algunos estudiantes que están en últimos niveles. Entonces, empecemos, sigue llegando más gente, que gusto, la verdad que están llegando las 90 personas, veo que están llegando bastante gente, pero que gusto. Vamos a empezar en el orden del día, primer orden vamos a darle que inaugure el evento, el señor coordinador, el señor Iván Hidrito, segundo vamos a dar la bienvenida y las, más que todo, la presencia del ponente, y tercero la ponencia del ingeniero. Gracias. 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 que nos va a dar una pequeña conferencia acerca de un webinar especialmente de las nuevas tecnologías en redes de acceso de nueva generación aplicadas en el Ecuador. Bienvenido Luis y te agradezco por tu tiempo, tu gentileza y la y el cariño que tienes a tu carrera y a la facultad. Bienvenido Luis. Gracias. Bueno, ingeniero, con todos, buenas noches a los señores estudiantes, a los colegas graduados, a las personas regresadas. Para mí es un gusto. Es muy placentero en realidad mantener esta reunión, ¿no? Más que un webinar, una conferencia quisiera yo compartir mis conocimientos, mi experiencia que se ha ido logrando a lo largo de este año. de estos años con ustedes y asimismo que las personas que están graduados puedan aportar, puedan hacerse un foro y que más que contribuir para la universidad, para la facultad, como siempre suelen decir los ingenieros de la mejor universidad del país, la mejor facultad. Entonces para mí es grato. Bueno, sí les voy a pedir disculpas por un poquito la bulla que está alrededor y además que no me encuentro en la ciudad y por ende estoy dándolo, esta conferencia desde una cafetería, pero eso no quita que vayamos a hacerlo muy dinámico y para mí es un placer. Sin más que mencionarles, desearía iniciar, para lo cual vamos a compartir una pequeña presentación que hemos ejecutado. No sé si es que me podrían informar, si es que pueden realizar, pueden ver. Sí Luis, sí se ve. Listo, bueno, ingenieros con todos. Este pequeño webinar vamos a tratar acerca de las nuevas tecnologías de redes de nueva generación que se dan en el Ecuador. Algo que ya hizo el ingeniero, pero no está de más. Bueno, mi nombre es Luis Enrique Chico, Ana Luisa, me presento. Tenemos mi correo, mi celular para cualquier duda que tengan. Igual tengo bastante documentación que se puede compartir, experiencias. No duden en hacerlo, en llamarlo. Suelo ser una de las personas que no soy celoso con la información, ni con los conocimientos, más bien me gusta impartir. Y que esto se transmita, y mucho más con las personas que han sido parte de mi querida facultad. Como ya lo indicó el ingeniero, soy ingeniero en electrónica y comunicaciones. Recientemente obtuve mi título de magíster en telecomunicaciones. Tengo certificaciones de MTCNA, riesgos laborales. Trabajos en alturas. Tengo la certificación CCNA. Tengo certificaciones de JIPON, AutoCAD, todo lo que tiene que ver con el tema de planta externa. También soy certificado por la empresa Huawei en lo que es ODNOSP, que es la estructura que ellos tienen para la red de planta externa. Como experiencia laboral he sido gestor de varios proyectos para empresas públicas y privadas, como CNT, he trabajado para Huawei, para Claro, para la CNEL, con proyectos de sistemas fotovoltaicos, para la empresa eléctrica, igual con redes eléctricas y también con lo que es la parte de fibra óptica. Para Movistar se ha realizado lo que son enlaces igual de fibra óptica. Y para algunos GAT, empresas locales, privadas también. Estuve laburando aproximadamente ocho años en una empresa de alta ingeniería, que es una empresa que se dedica a todo lo que es ingeniería, proyectos integrales de ingeniería. Y asimismo formo parte de un ISP que tenemos con los compañeros, justamente el nombre está acá abajo, Faster ISP. Y en la actualidad me estoy desempeñando como gerente técnico ya de mi empresa, cuyo nombre es ConstruTech. Sin más que mencionarles, empezaremos indicando cuál va a ser el contenido de este webinar. Y como primer punto, tenemos una introducción y unos conceptos básicos acerca de lo que son las redes de nueva generación. Posteriormente, vamos a hablar de los antecedentes, de cómo están las redes en el Ecuador, cuáles son los principales proveedores, en las diferentes tecnologías que se están desarrollando. De manera posterior, hablaremos de las redes de nueva generación que están implementadas hoy en el Ecuador. Y finalmente, hablaremos de lo que son las nuevas tecnologías que se van a implementar. De pronto ahí los muchachos podrán tomar temas de tesis, son tecnologías que se van desarrollando y algunas recién se están implementando. Entonces, es importante capacitarse en esos temas. Como introducción, empezamos que las redes de nueva generación son redes de acceso y de transporte. Generalmente, en la actualidad estamos por... El principal medio es fibra óptica. Además, tenemos que las redes móviles, a través de las operadoras que en el momento están en el país, redes inalámbricas. Adicional a esto, los satelitales. No les sé constar aquí, más adelante vamos a hablar bastante sobre estas y algo que se viene a futuro en cuanto a la parte satelital. Este tipo de redes, lo que nos permite son que la entrega de servicios multimedia, triple PI, juegos en línea, etcétera, telemedicina, lo que se está dando ahora, ¿no? Este tipo de redes integra, como le mencioné, la parte de transporte y la parte de acceso y nos permiten ejecutar todos este tipo de aplicativos durante su red. Uno de los principales características es que se puede tener un monitoreo y un control del tráfico de la red de manera especial. Se tiene equipos con los cuales hacemos mediciones y se puede controlar, ¿no? Verificar que nuestros clientes se tengan a satisfacción. Todo esto se da por medio de políticas de calidad de servicio y de seguridad perimetral, que es algo de lo que se está haciendo en la actualidad, a través de lo que redes SDN, redes definidas por software. Y lo que se quiere es alcanzar una calidad de experiencia a los usuarios, que los usuarios no perciban ningún tipo de interferencias, latencias y todo ese tipo de cosas. Bueno, este tipo de redes nos van a permitir dar el servicio a servicios de alta disponibilidad, como son lo que es IPTV, servicios de streaming, plataformas financieras, telemedicina, etcétera. Un poco contextualizando las cosas, tenemos que las redes de nueva generación son redes capaces de proveer servicios integrados. Es decir, en esta se puede integrar todo lo que es la parte de transporte, como dije, de acceso. Nos permite alcanzar un ancho de banda grande, mediante arquitecturas que priorizan la calidad de servicio. Para la arquitectura de estas redes, que se tienen múltiples redes de transporte, esto es lo que se suelen ser las redes de backups, que se tienen. Ejemplo, en las NT o en empresas más grandes, suelen tener enlaces de radio, enlaces satelitales, enlaces de fibra óptica, redundantes para poder establecer la disponibilidad del sistema. Las principales características de estas redes son la escalabilidad, que están diseñadas para que puedan crecer y puedan tener a una gran cantidad de usuarios, que con el tema de la pandemia han ido expandiéndose exponencialmente en los últimos años. La disponibilidad que hace referencia al tiempo, al tiempo que nosotros tenemos acceso a la red. Ahora hablamos de modelos que tienen alta disponibilidad, que tienen al año horas de caída. Entonces, eso es lo que se busca llegar, que sea aproximadamente el 100%. Y el tema de seguridad, que es uno de los tres pilares fundamentales de las redes, que como se mencionó en los últimos meses, se han dado varios ataques. Entonces, es un tema que también requiere bastante atención en cuanto al manejo de las redes y a la gestión de las redes. Tenemos que el principal objetivo consiste en conseguir la independencia entre las empresas que prestan servicios y las que proveen acceso. Esto se está dando de manera lenta, se podría decir, en el país. Hay pocas empresas que han logrado esa autonomía, como por ejemplo las grandes, CNT, claro, que son las que pueden ser sus mismos proveedores y a la misma vender sus servicios a través de sus redes de acceso. Pero ya vamos a ver, a hablar más adelante de lo que se está haciendo, de lo que están, porque hay asociaciones de pequeños proveedores, igual que están trabajando de muy buena manera. Tenemos que en estas redes de nueva generación hay múltiples tecnologías de última milla. Esta puede ser por cobre, con tecnología DSL, pueden ser también por fibra óptica, que es ahorita el boom y consideraría que la mayoría de personas en la actualidad tienen su acceso a internet vía fibra óptica. También puede ser por vía satelital, por redes HFC, que son híbridas entre fibra y cable coaxial. Y en lo que se refiere también a algunos sitios alejados, todavía tienen el acceso por rayos. Como se menciona, la separación entre la prestación del servicio y el transporte, que ya hicimos énfasis en eso, y también que se pueda la convergencia de los servicios entre la telefonía fija y la telefonía móvil, que es lo que ya se ha dado. Incluso ahora las operadoras ofertan los planes, ya no es como antes era caro llamar desde un móvil hacia una operadora o viceversa, ya que las redes están ya conmutadas y están conectadas. Lo que se refiere a una movilidad generalizada, quiere decir que podemos tranquilamente pasarnos de una red hacia la otra, sin sentir ese tema de quedarnos sin señal y todo ese tipo de cosas. Y la capacidad de banda ancha que nos permite acceder a todo lo que es multimedia en la actualidad. Hay el boom incluso de juegos en línea, servicios de streaming, toda esta parte está cambiando la forma en que se están administrando las redes. Una vez que hemos aclarado un poco de conceptos, vamos a hablar de los antecedentes de cómo están las redes en el Ecuador. Tenemos que el acceso a servicios de telecomunicaciones se han incrementado de forma exponencial en el país y mucho más, como les mencioné, a través de, por medio del, por el tema de la pandemia, del COVID, que hizo que la gente tenga que hacer teletrabajo, clases virtuales, conferencias como las que estamos haciendo, telemedicina, etcétera, ¿no? Hay servicios en línea, ahora se accede a plataformas financieras, todo se realiza ahí. En ese, en ese preámbulo tenemos que aparecen, estando predominando tres tipos de redes que son las redes JIPOM, las redes 4G, LTE, 5G todavía no se ha desarrollado en el país, pero vamos por buen camino, más el tema se da por el tema de concesión de frecuencia y es un tema más político. Y las redes VILAN, que estamos hablando de lo que, todo lo que es inalámbrico, ¿no? Que como les mencioné, todavía, todavía se da. Algunas cifras importantes, estas cifras son todas sacadas de la página del ARCOTEL, que es la, la que regula las telecomunicaciones aquí en el Ecuador. entonces tenemos que, bueno, el 79% de la población tiene acceso al Ecuador. Esta encuesta fue hecha el tercer trimestre del año anterior, esperamos ya la nueva actualización para seguir desarrollando ese tema. Igual, en el cuanto al tema de líneas celulares, tenemos que hay líneas activas, 14.8 millones de líneas activas. Y un dato importante, el tema de uso de redes sociales, ahora ya no se da solo por el tema de ocio, sino hay muchos negocios que generan sus ingresos por medio de redes sociales. Nos tenemos aquí que aproximadamente 10 millones de cuentas activas de WhatsApp. Igual, acá tenemos otros datos importantes, la población de Ecuador, los usuarios que tienen acceso a lo que es Internet, usuarios de mensajería, esto incluye todos los tipos de mensajes como son WhatsApp, tenemos el acceso a redes sociales, tenemos que 15.8 millones de personas accedieron a redes sociales. El analfabetismo digital es muy bajo, en realidad llega al 10.2%, estamos en una media en la región con respecto a los países de Latinoamérica, es un... Se puede decir que es porque en nuestro país ha habido una serie de inversión tanto con la empresa pública como privada en llegar sus redes de acceso a más personas. Y en líneas móviles, como ya mencioné, hay 14.88 millones. Aquí tenemos una tabla que nos indica el número de suscriptores aproximadamente que existe en el Ecuador, donde tenemos que 2.5 millones de suscriptores hay por medio de la red de acceso. Estas son las empresas tradicionales, el internet que tenemos en la casa y entre las que repunta son la empresa CNT con el 32.75% del mercado, la empresa Megadatos que, bueno, el nombre comercial es Netlite con el 21.84%, la empresa LACETEL que su nombre comercial es TV Cable con el 11.25%, con ESEL claro en este caso con el 11.98%, la empresa .NET con el 4.52%, la empresa ETAPA, esta empresa es la única que está regido por un municipio que es en la ciudad de Cuenca en donde esta empresa maneja todo lo que es el tema de alcantarizado aputable y también las telecomunicaciones en la ciudad de Cuenca. Con el 3.23%, tenemos la empresa TELCONET 1.13%, aquí hay algo un poco sui generis, hay personas que ven que aparece la empresa Megadatos y la empresa TELCONET, ya vamos a hablar por qué de pronto TELCONET aparece con un margen de participación un poco bajo que es el 1.13%, tenemos aquí otras razones sociales con el 0.96%, con el 0.74% y el resto de operadoras con el 12.19%. Entre estos operadores bueno, estamos los ISPs pequeños que estamos empezando, ¿no? Tenemos que también vamos a hacer énfasis como les dije en el tema del servicio de capacidad internacional, el segmento espacial que en este caso es todo lo que es satelital, ¿no? Aquí tenemos la gran mayoría es del sistema de televisión, tenemos que los principales satélites que operan en el Ecuador, igual es toda esta información y las tablas están en la empresa del Arco Hotel, si alguien desea que se le pase, igual me avisa y yo puedo pasarle la información. Tenemos que todos estos son, la mayoría son servidores de televisión, que es a lo que se está enfocando ahorita la parte satélita y haciendo backups también a lo que son los cables submarinos que ya vamos a hablar. En cuanto a lo que es el servicio de portadores de telecomunicaciones, de esto estamos hablando todo lo que son radioenlaces, aquí igual tenemos que el número de radioenlaces por operadora y el porcentaje, también tenemos el número de usuarios, vemos que esta parte está bajando bastante porque las empresas cada vez están llegando hacia sitios más lejanos a través de sus redes de fibra óptica que ahora es el boom, entonces le están desmontando todo lo que son redes inalámbricas. Tenemos que la empresa que puntúa la CNT, obviamente el número de usuarios a través de esta tecnología es de 1.198 que es el 36.52. En esta parte la empresa ArcoTel tiene bastante énfasis en el control. Las personas que trabajan hay inspectores están constantemente verificando estos datos ya que este tipo de enlaces representa un rubro porque se cobra el uso del espectro radioeléctrico. Entonces la gente también de las empresas proveedoras trata de minimizar ese costo porque es un pago mensual que se hace por el tema de uso de espectro. Como ven ahí tenemos las principales empresas bueno la CTL que ya les mencioné TV Cable .net Level 3 que es una empresa que da servicios corporativos da servicios corporativos entonces sus enlaces son corporativos vendría OTCL que es Movistar con ESEL claro etapa que ya les mencioné ESEL que es la corporación eléctrica del Ecuador igual otras operadoras y acá también tenemos otra tabla en cambio con el número de enlaces que vemos que son muchísimos en el tema CNT casi llega a los 980 mil una vez que hemos definido ya el tema de los antecedentes vamos a hablar también de algo que es muy importante en el tema de telecomunicaciones en el Ecuador que son los principales carriers el tema de carriers es algo transparente para los usuarios finales ya que son estos los que se encargan de vender a las empresas proveedoras para que ellas subdistribuyan el tema de internet este grafiquito que le vemos aquí es la distribución del cable submarino que tenemos ahorita acá entrando al Ecuador en la cual estamos hablando de tres empresas que manejan el cable submarino que tenemos en este momento tenemos que la empresa cable andino cuerpo andino de pronto ustedes no han escuchado de esta empresa maneja el 25% pero esta empresa viene siendo telconet ahorita tiene un problema de contraloría por eso mantiene esa razón social entonces el 25% del cable submarino que entra al Ecuador es propiedad de la empresa telconet por eso les mencionaba telconet arriba aparece con poco margen de usuarios es por el tema de problemas jurídicos que tiene y la otra porque la empresa telconet hace más énfasis a lo que son los el tema carrier es un servicio corporativo entonces son mayoristas de megas casi no no la línea es para 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 grandes empresas casi no venden ellos como telconet servicios a pequeñas casas comercios para eso tienen su línea la empresa netlife tenemos que la empresa la corporación nacional de telecomunicaciones la CNT la empresa estatal es la dueña del otro porcentaje del otro 25% del cable submarino bueno en este caso tenemos que hay una una saturación de la de la parte de CNT ya que como vemos maneja un bajo porcentaje del cable submarino entonces esto esto está mitigando las redes y en la pandemia se evidenció que que varias operadores no pudieron se hizo un cuello de botella porque solo tenemos muy pocas salidas internacionales y esta empresa Telsius que de pronto no han de haber escuchado es la razón social con la que está registrado pero esta empresa habla de lo que es telefónica una empresa española que igual en el país está haciendo ya parte de las telecomunicaciones a través de Movistar pero esta empresa no tiene nada que ver con Movistar sino más bien es telefónica la que tiene el 50% del acceso a lo que es el cable submarino en el Ecuador acá abajo les he puesto otras empresas que no forman no forman parte del cable submarino sino más bien tienen otras salidas como es Ufinet y Nedetel entre estas dos empresas en el último trimestre del año anterior pasó algo importante ya que Nedetel tenía un buen porcentaje es una empresa desde que ha trabajado 15 años y tiene una red troncalizada enorme por todo el país para proveer a los ISPs de internet tienen una incluso tienen todo lo que es data center tienen es una empresa grande Nedetel y Ufinet es una empresa ya multinacional que compró se podría decir los derechos y acciones de la empresa Nedetel este año entonces la empresa Ufinet realizó una inversión más o menos de 250 millones de dólares para poder adquirir lo que son derechos de Nedetel ahorita están estas dos empresas están aliadas y lo que ha generado es que la demanda de megas se podría hacer de ancho de banda que requieren los mayoristas baje de costo entonces igual la empresa Telconet que es otra de las principales empresas mayoristas de megas han tenido que bajar sus costos y mejorar las prestaciones esto es importante porque porque a la final este precio repercute en los en los planes que nosotros tenemos ya con las como usuarios finales no sé si se han dado cuenta que ahora las empresas nos ofrecen más megas antes nos daban 10 megas ahora están dando 30 20 megas por el mismo precio eso gracias a este tipo de alianzas que pueden mejorar el acceso a internacional tenemos otra empresa igual CenturyLink que tiene una salida no por el cable submarino también si por el cable y no o sea tiene dos salidas la una por vía Perú y otra también por parte de Telefónica sale por la red de Telefónica la red de Claro que ahora vemos que Claro ha hecho una inversión inmensa ellos tienen un proyecto de inversión de 5 millones de puertos han construido 5 millones de puertos a lo largo de todo el país entonces tienes una inversión inmensa sabemos que Claro a través de American Mobile es una de las empresas de telecomunicaciones más grandes y la principal noticia que ellos tienen es que ya van a tener su propio cable submarino entonces esto les va a permitir mejorar aún más ostensiblemente los costos esto todo esto favorece a los usuarios finales que son los que los que se benefician tanto en costo como en calidad de servicio y calidad de experiencia porque podemos así acceder a más a más servicio otro de los proveedores como ya mencioné es Leveltrip esta empresa bueno es un poco sui generis tiene suele dar su servicio a través de terceras empresas como son .net CNT TV Cable pero ellos venden su servicio tienen sus paquetes igual y una empresa igual que está repuntando en este momento es Fibramax que también es parte de los principales caries que ahorita en el Ecuador si de pronto tienen alguna pregunta no sé pueden levantar la mano o luego le de revisar el chat para poder para poder o alguna refutación o algo que puedan complementar estamos prestos una vez que ya se ha definido cuáles son los principales de carril en el Ecuador en este momento vamos a hablar sobre las redes de nueva generación que se encuentran instaladas que están operando en este momento tenemos que la principal el principal tipo de de red que que está operando son las redes las redes JIPO este tipo de redes son en realidad están basadas en el estándar 9.9 84.1 de la ITUTE y son las redes de mayor despliegue ahorita en el país todas estas están basadas en lo que es tecnología de fibra óptica y dentro de sus principales componentes tenemos que tenemos los splitters la OLT las ONT bueno la OLT es un equipo donde se gestiona toda la parte física toda la parte de la línea óptica es la que gestiona los usuarios la ONT que es un dispositivo que terminal de red que nosotros tenemos ahorita todos casi en la casa como digo la mayoría de empresas tiene tiene lo que es redes por Jeep ahorita el servicio vemos que trabaja para lo que es recepción en 1550 y en 1490 esto hablando de longitud de onda y la transmisión es en 1310 entonces tenemos que aquí en el medio entre la OLT y la ONT está la red ODN la red ODN o red de distribución óptica que es la que ahorita ha estado desarrollándose y es la que ahorita yo les mostré acá unas fotos en la parte de este lado podemos ver por ejemplo este es un plano en AutoCAD está con la normativa de Conecel de Claro y un proyecto que ejecutamos que ejecutamos en la ciudad de Quito igual en esta parte de acá bueno no sé si se alcanza a ver bien tenemos una manga de 288 que fue construida en la ciudad de Guano para la empresa CNT esta hace una especie de manga armario en este están los splitter principales que son los que se encargan de distribuir los hilos principales hacia las cajas y estas así mismo se splitean una caja tenemos acá igual de la de la red de CNT tenemos bueno no se alcanza a ver bien pero tenemos un equipo como TDR que está haciendo una medición de potencia comprobando que la que la red se encuentre bien y en esta parte de acá tenemos igual una manga troncal que se instaló para lo que es la empresa Ponecel claro y aquí en la parte del medio podemos ver una cuadrilla de trabajo una charla de seguridad antes de del inicio de la jornada laboral como se mencionó igual a el otro porcentaje que está ahorita despuntando en el país son las redes móviles a través de las de las empresas operadoras que en este caso son TNT Movistar y claro tenemos también la empresa Twenty pero ya que es una subdistribuidora de Movistar no se le toma en cuenta pues tenemos que una red móvil consta de una red de estanciones base que cubren un área delimitada en este caso se llaman celdas o células de lo cual lleva el nombre por lo cual esta tecnología lleva el nombre tecnología celular estas encaminan las comunicaciones en formas de ondas de radio hacia los usuarios hacia los teléfonos móviles que tenemos a nosotros en la actualidad y que son parte de nuestra igual aquí podemos observar que tenemos algunos trabajos que se ha hecho con la empresa Huawei para lo que son redes móviles acá tenemos un enlace de fibra porque las radios las radiobases o VTS es como se llama están conectadas a través de fibra óptica tenemos acá una instalación se están haciendo pruebas acá igual tenemos unos equipos que se interconectaron igual se hacen pruebas acá podemos observar una torre de una VTS donde se puede ver las antenas principales antenas sectoriales que se encargan de dar cobertura a cada celda igual en esta parte de acá podemos ver la instalación de uno de estos tipos de antenas otro de los de de la de las tecnologías que tenemos presentes en el Ecuador en la actualidad son las redes VLAN como mencioné hay sitios alejados y personas que todavía reciben su servicio a través de este medio que que son las redes inalámbricas no bueno una red inalámbrica como su nombre lo indica es una red en la que dos o más terminales se pueden comunicar sin la necesidad de una conexión por cable ya que utilizan el el espacio para poder transmitirla por medio de ondas los principales las principales frecuencias a las que operan estas son son van en el estándar wifi no que está estamos hablando de de 2.4 gigahercios y a 5 gigahercios este tema también está un poco dejándose de lado por el tema de que el espectro se está saturando ya hay demasiadas antenas como no sé si pueden ver la ilustración la foto en la parte inferior derecha podemos ver que cada vez es más complicado enlazar encontrar un canal en donde no esté operando y donde no se solapen las frecuencias tenemos aquí igual este enlace nosotros montamos fue para la empresa CNT es un enlace entre la repetidora la mira y es para un infocentro que se encuentra en un pueblo que se llama Cacha es un enlace de aproximadamente 23 kilómetros está dado con equipos Ubiquity el iFever 5x es un equipo de altas prestaciones un poco costoso pero tiene una ganancia maneja una ganancia podemos pasar tranquilamente unas 200 300 megas si está bien configurado y bien alineado en esta parte inferior izquierda podemos ver una de las pantallas de configuración donde se puede se puede ver que el enlace se ha hecho también como les mencioné en el tema de acceso la parte de de las redes inalámbricas está como que descontinuando pero dentro de nuestro domicilio tenemos siempre accedemos mediante las tablets celulares computadoras accedemos vía wifi entonces esta parte siempre se va innovando tenemos ahorita la mayoría de equipos terminales trabajan con con el estándar 802.11n que es el más actualizado y en la actualidad algunas operadoras ya están instalando equipos que utilizan wifi 6 que es el siguiente estándar de wifi que manejan triplican la capacidad de ancho de banda y de transmisión entonces esos equipos a futuro son los que van a predominar pero todavía está en desarrollo y también no está normado por ARCOTEL entonces el uso de frecuencias en esta parte si es un poco tedioso ARCOTEL no suele suele tener un procedimiento largo para para lo que es concesión de frecuencias y todo ese tipo de temas otro de los aspectos importantes que ahorita que ahorita se está manejando y que define las redes por las cuales estamos nosotros operando son los ASN bueno un ASN es un sistema autónomo de red ¿no es cierto? este se define como un conjunto que posee las redes IP y que posee las políticas de rutas antes lo que se hacía era si yo quería llegar a ejemplo aquí tenemos de 1 a 6 tenía que lanzar una línea directa o enrutar una línea directa ahora un ACN es un conjunto de políticas de reglas de sistemas autónomos por los cuales el proveedor ya sabe el tránsito maneja un mismo protocolo en este caso puede ser BGP y EGRP ese tipo de protocolos y permiten que las redes tengan acceso a los servidores en este caso vemos que todos los usuarios tienen acceso a servidores de contenido y el proveedor de tránsito el ACN ya nos facilita ese tema de estar enrutando y todo ese tipo de cosas entonces ahorita en este momento por ejemplo la empresa hay una hay una asociación de pequeños proveedores se llama PROSVA ellos ya implementaron un IXP un IXP es una una unión de ISPs y aumenta y implementaron su propio ACN entonces ellos tienen acceso ya tienen las mismas las mismas tipo de rutas hacia hacia los servidores de contenido y el tema de los CDN que ahora también son importantes que bueno los CDN eso es una red de distribución de contenido generalmente es un grupo bueno este es un grupo de es un grupo de servidores repartidos en distintas zonas geográficas que aceleran la entrega del contenido web al acercarlo a los usuarios estos estos CDN almacenan caché como ya se mencionó contenido sitios web imágenes videos servidores proxy etcétera entonces ahorita las principales los principales aplicativos tienen CDN por ejemplo hay CDN de Facebook CDN de WhatsApp de Netflix entonces esto facilita que el usuario pueda acceder porque se quedan en memoria caché entonces la red no tiene que el proceso disminuir todo esto que acabamos de hablar tanto de lo que es las redes de transporte tanto el acceso por fibra óptica nos ha permitido que manejemos lo que es la calidad de servicio con unos planes de ancho de banda bueno la latencia cada vez es menor igual porque es de pérdidas de paquetes del delay que son parámetros de calidad de servicio otro importante que no está aquí el JITER que se puede ver ahora ya en los medidores de velocidad ya tienen esa capacidad de ver entonces nosotros podemos acceder incluso los servidores por ejemplo como de juegos de playstation nos están montrando siempre lo que es latencia y lo que es el JITER y todo esto podemos alcanzar una calidad de experiencia que es lo que se requiere lo fundamental de la red que los usuarios califiquen esta calidad de experiencia se mide es un parámetro subjetivo que se pide se mide entre entre excelente y pésimo entonces los usuarios de acuerdo a su percepción ellos determinan qué tipo de calidad de experiencia tienen finalmente vamos a hablar de lo que es las nuevas tecnologías a implementar en lo que es en lo que es el tema de redes JITPON tenemos que el nuevo estándar es XGS JITPON entonces entre las principales características tenemos que esta red maneja otras longitudes de onda tanto para descarga como para subida tenemos que para descarga maneja la longitud de onda de 1577 y para subida tenemos que es 1270 el ancho de banda se aumenta ostensiblemente tenemos que el estándar JITPON maneja un mancho de banda tanto para subida como para descarga de 2.5 gigabits por segundo y en el nuevo estándar tenemos que son de 10 gigabits por segundo en subida y 8 gigabits por segundo en bajada también tenemos que uno de los principales cambios va a ser que el aumento de la distancia de transmisión tenemos que con XGPON tenemos hasta 100 kilómetros y el spliteo también va a aumentar el spliteo es la capacidad de subdivisión de las señales ópticas entonces en el estándar JITPON teníamos de uno hasta 128 y en el estándar XGS PON tenemos hasta los 156 bueno el el tema de migración de JITPON hasta XGS PON no va a ser muy complicado porque en primer lugar tenemos que la panorámica general de una red FTTH el mayor coste se da por la red ODN que hablábamos que es la red de distribución donde están la parte física los elementos físicos de fibra óptica los elementos pasivos esto supone un costo aproximadamente del 70% de toda la inversión entonces para poder escalar a esta nueva tecnología el costo es bajo en realidad y la capacidad de la red FTTH va a mejorar ostensiblemente va a ampliar la cobertura va a haber mayor cantidad de usuarios servicio completo en el tema de interoperabilidad tenemos que si es compatible XGS JIPON y JIPON por el tema de que trabajen en diferentes longitudes de onda entonces pueden ser transmitidas a la vez y el único bueno la única implementación que se haría es que se debería implementar un multiplexor antes de conectar a la OLT y asimismo las ONT de instalarle un demultiplexor para que cojan las antiguas aunque las nuevas ya van a venir con en formato XGS JIPON este tema es muy importante es uno de los temas que están en desarrollo y también puede ser objeto de alguna investigación en la actualidad otro de los temas importantes que va a ser el que se están por desarrollarse en el país son las redes OTN estas también son las redes son redes ópticas en realidad son redes de transporte ahorita en la actualidad lo que nosotros hacemos para transmisión es DWDM que es la multiplicación por división de longitud de onda entonces OTN está desarrollado en un estándar diferente está desarrollando el estándar similar a CDH con lo cual permite manejar varias longitudes de onda y transmitir varios servicios a la vez como podemos ver aquí tenemos un Fiber Channel un HDSI el Giga Internet otro tipo de cosas se pueden mandar por la red de transporte OTN tenemos que la principal funcionalidad de esta red de transporte óptica se describe desde la perspectiva del nivel de red es gestionable esta red ahorita tenemos que la red DWDM es una red rígida esta red OTN va a ser más 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 gestionable y también tiene una estructura más robusta para el cliente trabaja por capas servidor tiene una topología diferente trabaja con multipensación y como se ve se puede encaminar supervisar evaluar la calidad de funcionamiento y la capacidad de supervivencia de la red esta red va a ser el futuro de las redes de transporte aquí en el Ecuador y no solo en Ecuador sino en el mundo no hay mucha información sobre este tipo de redes por lo cual un trabajo investigativo igual es importante a las personas que están buscando para el tema de desarrollo de un proyecto de tesis por ejemplo tenemos que la red de 5G en este tema de la red de 5G es un poco complicado por lo que ya se mencionó seguramente la empresa estatal va a ser la que la que tenga la concesión de la de las frecuencias estas frecuencias bueno no no solo es el cambio de frecuencias no porque vamos a trabajar ya en ondas milimétricas que van desde los 14 15 gigahercios hacia hasta los 300 gigahercios manejan este tipo de redes bueno tenemos que la 5G es un servicio eficaz y rápido tenemos que las redes mejorarán hasta un 100% manejan de forma ostensible más de lo que es la red 4G LTE por eso en este caso se integran varios servicios lo que es el IOT lo que es internet de las cosas lo que es mensajería en realidad la red de 5G es es un avance bastante ostensible de acuerdo a la de 4G a 5G no solo es la velocidad ni el cambio de frecuencias es la masificación de todas las redes bueno entre los principales obstáculos de este tipo de redes tenemos es que es que las las antenas tienen que ser instaladas en diferentes sectores ya que al trabajar en en con frecuencias más altas las longitudes de ondas obviamente son más pequeñas por lo cual no pueden pasar pero trabajan con antenas inteligentes mismo que tiene múltiples entradas y múltiples salidas este tipo de redes 5G va a ser la revolución yo pensaría que el siguiente paso a lo que intentan ya las principales empresas como por ejemplo Facebook que va a ser el tema del metaverso o hay igual otras empresas como Apple que quiere ya hacer el tema todo virtualizado y otro de los temas también que no tiene desarrollo ahorita todavía en el país son las las BNF que son las redes virtuales pues ahora todos está toda la tendencia de las redes es a virtualizar hay que tratar de lo que hace esto es utilizar un mismo hardware tratar de minimizar lo que es el tema hardware entonces esto permite que las funciones específicas que requerían dispositivos de hardware funcionen en servidores entonces nosotros no es necesario tener todos el dispositivo de hardware no podemos acceder mediante lo que es virtualización hacia otro tipo de contenido por medio de software nada más entonces lo que se está dando ahorita en la actualidad una de las principales actualizaciones una de las principales aplicaciones es lo que está haciendo Cisco con SD-WAN que maneja todo un enjambre de virtualización y minimiza costos bueno al inicio se hace una los equipos son un poco costosos pero a futuro en lo que es el tema hardware manejan muchos equipos terminales de trabajo con solo con poca con poca recursos de hardware y otro tema también que es importante que ahorita en la actualidad se va a tratar que es el tema de SDN que son las redes definidas por software estas permiten que el comportamiento de la red se controle mediante software que reside más de los dispositivos de red que proporcionan conectividad física estos dos conceptos tanto de SDN como BNF se van a integrar a lo que es 5G y va a ser el futuro de las telecomunicaciones en el Ecuador por lo cual es un tema en el cual es importante capacitarse prepararse y también hacer trabajos investigativos todas estas mejoras van a hacer que las telecomunicaciones crezcan en el orden de un 100 veces más de lo que estamos hablando ahorita entonces es algo importante este último tema y finalmente no topé mucho el tema de satelital pero ahorita se viene un tema altamente competitivo que se va a desarrollar a nivel mundial que es el tema del proyecto Starlink que desarrolla Elon Musk este proyecto se dice que ya está en su fase beta y va a ser va a empezar a operar a finales de este año entonces se viene una competencia muy grande aunque Elon Musk ha dicho que él no va a competir con los ISP sino más bien a complementar hacia sectores donde no se pueda acceder pero vemos que la cobertura es mundial entonces es importante seguir mejorando nuestras redes como profesionales seguir gestionando para que la la calidad de servicio y la calidad de experiencia de nuestros usuarios hagan que no salgan hacia nuevos mercados una de las limitaciones de este de este proyecto veo yo el precio que es de 99 euros sin embargo para sitios alejados es es importante hay sitios donde nos llegan los operadores y van a trabajar con anchos de banda desde 50 hasta 150 megabits por segundo y latencia de entre 20 y 40 milisegundos que es es algo algo interesante y a tomar en cuenta bueno antes de de concluir la presentación quisiera mencionar unas conclusiones primero que debemos tener en cuenta que debemos capacitarnos y siempre estar a la vanguardia en lo que redes en lo que es las telecomunicaciones ya que es un mercado que que cada día va avanzando siempre otro aspecto importante es siempre escalar de forma ordenada de forma haciendo uso de normativas y estándares porque como vemos ahorita en la actualidad se da que las empresas sean por bajar costos evitan contratar el servicio de profesionales entonces distribuyen sus redes de una forma desordenada que a futuro les genera bastantes dolores de cabeza entonces siempre hay que tratar de dimensionar las redes en cuanto a los parámetros de estándares y de normativas eso es lo que les podría mencionar de cuanto a mi experiencia como les mencioné me pueden contactar a mi correo o a mi celular yo les puedo dar información más detallada en realidad hemos topado unos temas bastante amplios que son objeto de todo un semestre se podría decir que satelitales redes ópticas redes inalámbricas SDN todo eso son objeto de temas que se pueden tratar durante un semestre completo porque son temas ampliamente importantes y que los nuevos y las actuales generaciones tenemos que capacitarnos es lo importante siempre estar capacitándonos y que nos permita desarrollar y trabajar con este tipo de nuevas tecnologías eso es todo lo que yo les podría mencionar y más bien les agradezco a todos por la atención que han tenido no sé si en este momento podemos el ingeniero Juan Pablo Paz puede tomar la palabra para realizar algunas preguntas o algún tipo de experiencia de los compañeros y podamos hacer una especie de foro tal vez sí gracias Luis la verdad que muy te agradezco por tu exposición muy claro muy técnico al mismo tiempo por un enfoque más amplio de todo lo que los chicos también ven dentro de su malla curricular y también la experiencia que tienes para poder enfocar no sé si existen alguna pregunta alguna inquietud de parte de los de los que estamos aquí en el webinar por favor porque yo tenía dos preguntas que ya le hice internamente a Luis pero quisiera saber que alguien de ustedes tiene alguna inquietud por favor Buenas noches Inge sí tengo una pregunta bueno para el Inge Luis sería más o menos ¿a cuánto tiempo se prevería que se establezca aquí a la red de 5G por completo? porque sabía que se han hecho algunas pruebas en Guayaquil y Quito pero es como si era una fase beta entonces más o menos ¿cuánto tiempo estimarías para que aquí se despliegue por completo la red 5G? ok el tema de 5G es un tema muy complejo en realidad por el tema no de desarrollo técnico sino más bien por el tema político como mencioné el tema de concesión de frecuencias está en disputa no solo en el Ecuador sino a nivel mundial incluso el bloqueo a la a la empresa china Huawei de parte de Estados Unidos viene siendo por este tema por el tema de 5G estimaría yo que en los próximos 5 años podríamos tener un desarrollo mediano de 5G porque hay sectores que todavía trabajan con 4G con LTE que ni siquiera tienen esa tecnología entonces implementar una radio base implementar un nodo de telefonía móvil es una inversión muy alta vemos que la empresa CNT creció en ese tema en el anterior gobierno que hizo bastante inversión en cuanto a recursos tecnológicos pero más diría por ese tema no por el tema de una de concesión de frecuencias y el otro por el alto costo de los nodos entonces si estimo yo que unos 5 años podríamos contar con esa tecnología yo como trabajé con la empresa Huawei hice unas pruebas ellos tienen un technicentro en Quito y tienen implementado ahí la tecnología 5G entonces es increíble hay videos que se descargan en segundos trabajan velocidades de 1 gigabit por segundo entonces cuando se termine de implementar va a ser algo genial nos vamos a tener incluso otras empresas esas otras tecnologías van a despuntar como es el tema de drones mensajería incluso se habla de autos voladores entonces estimo que unos 5 años va va a despuntar y va la tecnología 5G ok gracias entonces ya no tiene sentido comprar carro entonces ahorita hay que esperar 5 años dice ok hay una pregunta más a ver por favor yo tengo una pregunta que por ejemplo se habla mucho de las empresas que proveen lo que es internet pero asimismo creo que deben existir empresas que provean seguridad a esas empresas de internet en ese aspecto quisiera saber si son empresas aparte o realmente esas propias empresas se encargan de su seguridad a ver todas las empresas grandes tienen un departamento de seguridad en el país vemos que es un tema deficiente por eso es algo también que en la actualidad es muy rentable porque no muchas empresas dan este tipo de servicio es complicado y vemos que han sido vulneradas empresas grandes en los últimos tiempos pues CNT la principal empresa de telecomunicaciones del Ecuador estuvo secuestrada se podría decir digitalmente se habla de de que tuvieron que dar un un rescate se podría decir de 100 millones de dólares para liberar esto no se alió a la luz pero internamente entre los colegas se habla de cifras de hasta tres cuatro seis ceros entonces es porque las empresas se han descuidado a pesar de tener departamentos especializados en el tema se ve que estamos ahorita en pañales todavía en el Ecuador en cuanto a seguridad hay empresas especializadas y personas especializadas que dan el tema de seguridad en el Ecuador y todas las empresas tienen pero vemos igual incluso entidades bancarias en donde la información es más más celosa se podría decir como el banco Pichincha estuvo de la misma manera todo su sistema estuvo papeado entonces si es importante que en los planes de estudio de las universidades y también de las empresas se empiece a asignar más recursos a este tema es un tema importantísimo que en el Ecuador está muy poco desarrollado gracias Luis muy bien eso es verdad porque no solo ellos imagínense hay muchas empresas que estamos las universidades guardamos información los hospitales los bancos con esto de la seguridad es muy importante perfecto no sé si tenga alguna pregunta adicional por favor una pregunta ingeniero buenas noches buenas noches John por favor si disculpando la pregunta se sabe que normalmente en Ecuador tiene un costo en lo que es el servicio de internet muy caro a diferencia o en comparación con otros países de América qué factores podrían ser los que provocan que Ecuador tenga estos precios tan altos incluso por pequeñas cantidades de megas bueno en este caso el principal aspecto y el más importante pensaría yo que la poca salida internacional que tenemos como viste en la presentación nosotros al momento solo disponemos de un cable submarino entonces las empresas que son dueñas de este al inicio hicieron una gran inversión pero monopolizaron los costos entonces ahorita como te dije con la entrada de otro cable submarino como es el de Claro y con la entrada de la empresa Ofinet que tiene salida por Perú y por Belize por Ofinet nosotros salimos por tierra por Colombia a Belize y de Belize a Miami a los servidores que están principales allá de Google y todo esto entonces el principal problema de costos es que hemos tenido una de un deficiente salida internacional que se está mitigando ya con la llegada de nuevos cables y nuevas nuevas empresas que por donde el tráfico va a salir entonces como te dije una vez que el tema de Claro va a bajar bastante bajando está bajando ya bastante como les di a notar antes teníamos 3, 4 megas hasta 5 megas por cobre y pagábamos un servicio de 27, 28 dólares ahora tenemos empresas que dan 20 megas por 20 dólares y ese tema va a seguir bajando mientras los carriers distribuyan a menor precio el ancho de banda el precio final a los usuarios también va a ser menor esto igual también esperemos que mejore como te digo con la llegada del cable submarino de Claro y con el convenio que hizo Ufinet acá en el Ecuador ok gracias Luis alguna pregunta adicional por favor alguien más quiere hacer alguna inquietud que tenga un reposo otra pregunta claro Alexis por favor habló también sobre las nuevas tecnologías que quería implementar que era la XS Japón sabes tal vez si ha habido pruebas aquí en Latinoamérica porque había leído un poco de eso y tengo entendido que se han hecho ya pruebas en Europa pero no he escuchado si en América se ha llegado a hacer pruebas porque tengo entendido que la velocidad que se quiere alcanzar serían 10 gigabits simétricos y bueno en realidad ya se puede adquirir o sea ya la la tecnología está desarrollada por ejemplo para lo que es las OLTs Huawei ya tenemos nosotros tanto tarjetas con ese estándar tanto para la OLT como para la ONT incluso sé que la cabecera XG Japón ya está desarrollada entonces ya hay ya hay cómo adquirir obviamente los costos están es siempre el se podría decir el talón de Aquiles aquí en el Ecuador por el tema de importaciones incluso ahora está súper complicado el tema de importaciones siempre hay impuestos no sé aquí en el país somos uno de los países que más impuestos cobra en la región esto no sólo en tecnología sino en lo que es autos y todo lo demás pero ya se han hecho pruebas aquí en el Ecuador con ese tipo de de estándar no no es complicado tú puedes cambiar y como te dije tienes sinergia con Jipón ya que trabaja en diferentes longitudes de onda lo que sí tienen que comprar es un equipo multiplexor nada más pero ya se han hecho y se han alcanzado velocidades como dices tú de 10 gigabits y distancias mayores hasta los 100 kilómetros es importantísimo esto porque por ejemplo un nodo es tiene un alto costo porque tú tienes que implementar comprar equipos no sólo la OLT sino arriba de la OLT tienes equipos de core equipos de de borde tienes que hacer un igual contratar a un carrier una una cometida hacer equipos de backup implementar todo un nodo es un costo no hacer energía lo que es sistemas de enfriamiento entonces esto del XG Jipón va a permitir que desde un nodo puedas llegar a una distancia más lejana 100 kilómetros hablamos que tranquilamente yo con un nodo de aquí puedo llegar a la Tacunga a Riobamba y todo ese tipo de cosas entonces ya se están dando este tipo de pruebas y esperemos que que sean favorables para todo esto igual va en beneficio de los usuarios finales ok gracias Luis muy importante yo tengo una inquietud Luis tú hablaste un momento de que hiciste una red Jipón con la normativa de conocer claro entonces mi pregunta es la normativa que manejan ellos es parecida a la normativa que se trabaja para CNT para el diseño en la red de Jipón por favor a ver todas las normativas que se que se que tienen las empresas en realidad son diferentes pero tienen sinergia ya que todas están basadas en la normativa del Arco Hotel ejemplo el Arco Hotel exige que 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 las reservas sean cada 500 metros sean en forma de 8 que tengan identificadores acrílicos a la entrada y salida de los pozos por ejemplo en esas partes van a coincidir porque más que una normativa es una exigencia del Arco Hotel pero si hay 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 cosas que varían no y las empresas grandes generalmente tienen tienen su cada una su normativa ejemplo por ejemplo en CNT el spliteo solo es de 1 a 64 ellos solo trabajan con splitters de 1 a 8 1 a 8 y por ejemplo en Claro ellos trabajan con splitters de 1 a 4 1 a 8 solo trabajan de 1 a 32 entonces mientras más menor sea el spliteo mayores son las prestaciones entonces ya pero es porque el tema de Claro al ser una empresa multinacional puede puede darse se pueden decir esos lujos ejemplo los pequeños ISP como nosotros hacemos hasta la división hasta 1 hasta 128 porque obviamente tenemos que recuperar el margen de inversión más rápido pero las normativas son diferentes con similitud por exigencias del Arco Hotel Ok tengo otra pregunta Luis para tener un ISP con una empresa o sea como una empresa propia obviamente con experiencia ¿qué se necesita para poder competir con otros proveedores? No sé si esa pregunta me puede repetir no la escuché muy bien Digo que cuando uno ya empieza y tiene la experiencia como tú lo tienes y yo quiero poner mi propio ISP ¿qué es lo que necesito para poder competir con otros proveedores? Bueno en realidad ahorita lo que los usuarios finales se basa bastante lo que es precio en relación a ancho de banda entonces lo que primero tenemos que hacer es lanzar un buen precio con un buen ancho de banda obviamente atrás hay muchísimas cosas como por ejemplo el tipo de red que vayamos a lanzar qué tan segura es qué tan confiable cómo estamos manejando el tema de políticas de calidad de servicio cómo manejamos la seguridad hay bastantes factores incluso desde los diseños por ejemplo si yo me voy hacia un sector que no tiene explotado este tipo de tecnología como es el campo voy a tener mejor mejores una mejor acogida como se dice y la inversión va a retornar más pronto por ejemplo yo recién hice una una instalación de una red completa en la ciudad de Atumtaqui entonces yo me debí una sorpresa de que allá había nueve proveedores para una ciudad que no es muy grande entonces el señor decía que efectivamente él allá es conocido y que van a comenzar a cambiarse porque porque él tiene ciertas influencias con la gente y si le ha ido bien por más que hubo entonces hay un sin número de factores técnicos económicos incluso sociológicos se podría decir ¿no? que pueden que pueden determinar que que un ISP le vaya o no le vaya bien y bueno en el tema de lo que es permisos y todo ese tipo de cosas y es algo más técnico que no representa en realidad un un obstáculo ok gracias Luis no sé ingenieros estimados estudiantes graduados no sé si tienen alguna pregunta más para para Luis por favor bueno creo que ha sido muy y la verdad primero te agradezco Luis por tu tiempo sé que es una persona muy ocupada por tu trabajo por lo que estás viajando constantemente por la parte de que estás haciendo tus proyectos y la verdad te agradezco de todo corazón por ese aprecio ese cariño que tienes de tu querida facultad donde te formaste y la verdad que sé ese reflejo ¿no? y llevo esas palabras y esas y esos ejemplos que también tenemos de nuestros docentes de nuestros profesores que también han sido mis profesores donde siempre creo que nunca vamos a acabar de estudiar tenemos que seguirnos actualizando seguirnos preparando no simplemente los estudiantes también los docentes y también algo que siempre me olvido y perdón nunca me olvido mejor dicho es que para un electrónico nada es imposible hay que seguirnos preparando y todas las metas y objetivos que nos propongamos en la vida podemos realizar solo depende de uno mismo y la verdad agradezco a cada uno de ustedes por su tiempo y no sé si Giovanni tienes algunas palabras tal vez para terminar el evento por favor muchísimas gracias Juan Pablo no solamente un agradecimiento muy especial a Luis realmente gracias por compartir sus experiencias gracias por compartir sus conocimientos y siempre por dejar en alto a nuestra facultad y a la universidad muchísimas gracias Luis por por haber colaborado en este webinar gracias Juan Pablo a ti Giovanni estimados estudiantes compañeros gracias por su tiempo yo creo que no es un poco perdido al contrario aquí Luis dejó hasta inclusive algunos temas sueltos de tesis que mucha gente lo puede desarrollar yo Luis te mando un fuerte abrazo a la distancia que Dios te bendiga y estamos en contacto y esperemos muy pronto volvernos a reunir para ver nuevas experiencias y compartir con todos una bendecida noche te agradezco Luis por tu tiempo gracias